El deporte nos presenta más desafíos. Llega la vigésima segunda edición del Torneo Provincial de Fútbol por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el evento futbolero más importante de la provincia. En este encuentro se unen los clubes pampeanos para mostrar su potencial. Por eso participan los 12 mejores equipos de fútbol de las Ligas Pampeana y Cultural. El fútbol se vive, se disfruta, se siente. Organizan Liga Pampeana de Fútbol, Liga Cultural de Fútbol, Ente Provincial de Fútbol, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de la Pampa.